VENEZUELA La mayoría de nosotros somos de los leones del Caracas o de los navegantes del Magallanes Los eternos rivales Cuando se juega un Caracas Magallanes, este país se paraliza Por completo, pero por completo, y es en serio Si hay algo que la vida me ha enseñado, es que de cada 5 magallaneros 5 son realmente insoportables Y cada vez que gana el Magallanes, el chalequeo no es normal Salón Bueno, amadura, agafo Esta es mi historia La historia de como conocí a la mujer de mi vida Dale papito, para que llegue para la casa Dale papá ¡A ver, muerto! Papita Marito con relación de flow Es lo que viene de atrás, es el compa y son Papita Marito con relación de flow ¡Viva! 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 ¡Viva!